muchas gracias a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos durante el fin de semana arrancamos en el municipio de san francisco de yojoa en la comunidad de las torres un grupo de campesinos lleva más de cinco años en tinieblas y exigen a las autoridades de la ene que les den una respuesta inmediata para poder tener energía eléctrica después que nos conceda el permiso para poder instalar el transformador y así poder tener luz para para estar seguros y poder caminar con seguridad y así nuestros niños también que van a la escuela y les pedimos pues que nos puedan ayudar la verdad es que si tenemos miedo porque es triste pasar por esas oscuranas a trabajar tener que tal vez ir a hacer un mandado y en oscuras ahí entonces nosotros pesamos peligroso un animal ahí nos puede picar el transformador nos costó 51 mil empires bueno lo hicimos las personas iban pagando despacio también hicimos subastas actividades todo eso con las personas y hemos andado pidiendo el apoyo de las personas también para que nos puedan ayudar nosotros todos los niños tenemos miedo ya no queremos estar en tinieblas y queremos la luz luego nos trasladamos a las lomitas santa cruz de yokoa atendiendo la misma denuncia con el mismo problema esperando que las autoridades de la empresa de energía eléctrica les den una respuesta inmediata bueno gracias hch ya que están presente aquí yo siempre los he escuchado por radio porque no tenemos energía para poder poner tele y ver las noticias pero yo le agradezco ya que están aquí verdad que nos estamos solicitando que nos ayuden con energía porque estamos en oscuras hace 10 años que la estamos solicitando y nadie nos escucha nadie nos dice nada y entonces esto se va como que fuera enormes cantidades de basura y hasta animalitos muertos se pueden observar a las orillas de la carretera que conduce la guama peña blanca dándole una muy mala imagen al municipio y a los hoteles que operan en la zona algunos vecinos y turistas que nos visitan se han quejado del mal aspecto y de los malos olores que se sienten en el sector y esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto como balde de agua fría les cae el incremento a la tarifa del peaje a los conductores del equipo pesado estos no se daban cuenta del enorme trancazo que se venía obviamente son más los los de equipo pesado que son unitarios que son los que realmente sufren este aumento ahora vamos 260 lleva 3 5 224 un accidente se registró a la altura del kilómetro 164 en la guama donde un conductor de una motocicleta impactó con unos ciclistas saliendo cuatro personas heridas y dos en estado crítico estos fueron trasladados por una ambulancia y patrulleros de carretera a un centro médico este accidente ocasionó un tráfico enorme por varias horas en el eje carretero estos son los hechos más relevantes ocurridos durante el fin de semana en el cono sur del departamento de cortez y municipios aledaños en cámara y edición karen sierra y el apoyo de rosita gonzález soy pablo chavarría para hable como habla televisión digital buenos días